Entonces ahora pues, entonces ahora finalmente, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenos días y buenas tardes, y bienvenido domingo para todos en el día de hoy, porque es domingo, para todos mis seguidores, espectadores y oyentes, para mi, por casito de aprendizaje, de aprender español y luego portugués, junto con vosotros, estoy, además estoy contento para estar contigo, estoy contento también, como siempre, de vos estais conmigo para aprender juntos, así, así entonces, así entonces, empezamos ya, ya empezamos con mi primera historia de hoy, mi primera historia de hoy, de mis cartas, mis fichas de español, vamos ya, vamos ya, por así, ¿puedo repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? Podría, podría, podría repetir, por favor, así, así, por supuesto, puedo repetir, por favor, porque, porque eso, porque eso es la razón de mis, porque eso es la razón, por, por estar en vivo, por estar en vivo, por estar en vivo, o no, así, podríamos repetir, juntos, y por así, podría, voy a hablar más despacio, por favor? ¿Podrías hablar un poco más despacio? Por así, voy a hablar, o podrías hablar, o podrías hablar un poco más despacio, por favor, porque especialmente yo estoy, yo estoy, solo todavía, un iniciante, aunque un iniciante con, con experiencia de nuevo, de nuevo, de nuevo años, y por así, ya todavía, ya todavía es un poco más fácil, cuando, cuando alguien, con alguien, eh, con alguien, hablar un poco más despacio, y por así, todo, a todo esta, todo esta, todo esta, esta es, en, todo lo esta, por aprender juntos, y por si otra vez,, podría, bueno, hablar un poco más despacio, por favor, Podría hablar un poco más despacio por favor? Podría hablar un poco más despacio por favor? Podría hablar, puede hablar, puede hablar, podrías hablar un poco más despacio por favor? Como si quieres, como si quieres Así tengo problemas con su acento Tengo problemas con su acento Así para mí personalmente no tengo muchos más problemas No tengo más problemas con el acento de alguien Pero espero que ustedes, mis oyentes y espectadores No tengáis problemas con mi acento Y por así espero que todo el mundo entiende bien Como así Así por así ¿Cómo se dice esto en portugués? ¿Cómo se dice esto en portugués? Ah, nos hablamos más tarde Nos hablamos, nos decíamos más tarde ¿Cómo se dice esto en portugués? Porque ahora aprendemos, repetimos español ¿Cómo se dice esto en portugués? Por así Si yo digo algo falso 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 En muchos momentos La duda La duda Como el presidente de Polonia Porque el presidente de Polonia se llama duda ¿Cómo se dice esto en portugués? Eso es divertido Y por así Espero también Espero también Espero también Que yo no Que yo no debe ignorar Ignorar de vos Por siempre Por así Espero que Espero que Espero que Podríamos 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 aprender juntos en el futuro Ignorar Para no ser ignorar Para no estar ignorando Para no estar ignorando Ignorando De todo lo demás Y por así Y por así Y por así Si 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 os preguntáis Si les preguntáis ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los idiomas son el adapter Para entender el mundo El adaptador El adaptador No adapter Adaptador Es decir Los idiomas son el adaptador Para entender el mundo Por así Y por así Muchas gracias Para estar tan Eres tan atento Sí Eres tan atento Y muchas gracias Para estar Para ser tan atento Para ser Para estar tan atento Por así Y eso es Y eso fue mi primera historia de hoy Y Y muchas gracias Por asistir conmigo hasta este punto Y así Espero que os guste Mi primera historia En los primeros siete minutos Por así Y entonces Y entonces Así Seguimos Continuamos Ya Ya continuamos Seguimos A mi segunda historia de hoy De De escrito Por así Hablo Un poco de alemán Hablo un poco de alemán Porque es mi lengua mas Porque es mi lengua mas Porque es mi idioma nativo Mi idioma Lengua nativo No es un poco Pero Mi meta es Hacer bien Mi meta es hacer el bien Como siempre Como siempre Para siempre Para siempre Aprender Y entender El mundo Por así Por así Nunca 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 me Costoso Nunca 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 ha gustado De mi Que algo está enojado Enojado Que alguien Estaría Enojado O Simplemente No entender No entenderías Si Alguien Estaría Enojado Simplemente ¿Por qué? Eh Para Para Si Eh Que Que Debería decir Que Mi deseo Estar Compatible Eh Compatible Con Todo el mundo Compatible Si 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 Sería Es posible Quizás Quizás No es posible Pero Eh Que No sea Compatible Eh Con Con Todo lo que Sería posible Eh Aunque Hay Muchos Problemas Muchos Problemas El problema Eh Pero Eh Pero Cada Pero Para cada problema Hay una solución Hay una Hay una solución ¿No? Y Por Por Si Eh Por Si Eh No vamos a Eh Eh Si No vamos a mentir Por favor No vamos a Mentir Por favor Mentir Por No vamos a mentir No vamos a mentir Si no vamos a mentir Por favor Eh Que 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 Y para mí personalmente, estoy denegado a mentir, estoy denegado de mentir en mi vida. Por si, por si, no sé mucho del hardware, no sé mucho del hardware, no sé mucho del hardware en el semestre. El hardware. Pero además, tengo muchos discos duros. Tengo muchos discos duros extensibles. Tengo muchos discos duros afuera de mi PC. El disco duro. El disco duro es disco duro. El disco duro es disco duro. En francés. Es como si, por ejemplo, tengo mis discos duros para ojalá o para probablemente impedir una falta de datos. Impedir. Si es posible. Si es posible. Si es posible. Ahora mismo, en mi tercera historia de hoy, estoy escuchando por si. El fósil. Ya continuamos. Y por si, mi tercera historia de hoy, está sobre un fósil. El fósil. El fósil. El fósil. Que también está casi la misma palabra. Abuchear. Es decir. Ojalá. Y por si. A veces. A veces. A veces. A veces. Me gustaría imaginar. Que los fósiles. Que los fósiles. Que los fósiles. Que los fósiles. Que los fósiles antes en la vida. Antes. Antes mientras. Mientras viviendo. Antes mientras viviendo. Antes, mientras estaban viviendo, que otras estaban abucheando antes de morir, antes de morir, como así, aunque por favor no abuchearías de mí, por favor, para entender, mejorar y hablar. Aunque yo lo uso solo, solo pero en vivo. Entonces, me estoy mejorando cada día para estar capaz de hablar en todos los idiomas del mundo. El modelo. Y por si, aunque por supuesto no estoy, así por supuesto, yo sé que no estoy modelo. El modelo. Pero uso unos modelos de aprendizaje para mejorar mi hablar, por supuesto. Verdadero. Y también siempre intento para decir algo verdadero, por supuesto. Verdadero. Y por las cosas veras, necesito a vosotros, a ustedes, para apoyarme, si es posible. La vía de agua. Sí, sería posible. Y por así, y por así, por supuesto, espero que no haya una vía de agua en cada bote, en cada manera, en cada camino, como así. La vía de agua. Por así. La obra de teatro. Y por así. Hay como así. Espero por supuesto que vosotros ustedes. Que vosotros ustedes. Gustais a mis obras. Aunque no son de teatro, por supuesto. La obra de teatro. Por así. Por supuesto, una obra, una obra podría, 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 podría ser también fuera de teatro. Así. La ovación de bien. Pero entonces, espero, espero, creo que sí, que cada artista, que cada artista quiera, quiera recibir ovaciones en P de pie. Después de sus obras, obras de arte, obras de teatro, no importa. El taburete de bar. El taburete de bar. El taburete de bar. El taburete de bar. Y por así. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo unos taburetes de bar, ya, ya en mi vida, pero, ya aún. Pero, pero, pero podría comprar, comprarlo, comprar algún, algún día. El taburete de bar. O por así. Envolver para regalo. Eh, 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 por, eh, por supuesto, eh, cuando, eh, cuando, eh, cuando doy un regalo, eh, se podría envolverlo. Eh. Envolver para regalo. Eh. Que sería, que sería obvio. Quiero hacerme rico. Y por así, quiero hacerme rico. Quiero hacerme rico. Eh, eh, aunque, eh, aunque quiero hacerme rico de idiomas, quiero hacerme rico, eh, de, eh, de idiomas y de amigos, eh, no necesariamente quiero, no necesariamente quiero hacerme rico de, de moneda o, 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 de dinero. Eh, eh, solo quiero hacerme rico de, eh, de cosas felices, de cosas felices, o quiero hacerme rico de estar feliz. Eh, 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 eh Si continuamos, seguimos por así a mi cuarta historia de hoy de hablando por así ya La garantía Vamos ya La garantía Por supuesto La garantía Por supuesto así no tengo que dar la garantía que mis patacitos Que mis patacitos de aprendizaje apoyan a vosotros Seguramente para obtener español Para obtener español y portugués y otros idiomas del mundo Como conmigo Como conmigo Como conmigo Como conmigo Pero Pero Se vale la pena Se vale la pena, no? Eres dulce Eres dulce Eres dulce Eres dulce Eres dulce Eres dulce Como así es que, imaginadme Eres dulce No hago planes para el futuro Espero que todos ustedes piensen en mí así también No hago planes para el futuro No hago planes para el futuro Casi No hago planes para el futuro No hago planes para el futuro No hago planes para el futuro Así, no hago planes para el futuro Que no es así Pero por supuesto hago planes para el futuro Para aprender todos los idiomas del mundo Cada día, poco a poco Y así, gracias a Dios Como todos ustedes algún día Con más de un espectador Con más de un espectador Equivocarse Equivocarse Por así Equivocarse Por así Es naturalmente normal para equivocarse No te preocupes No te preocupes El ordenador El ordenador Por así El ordenador Por así Por así Por supuesto Por supuesto Aprendemos Al ordenador ¿Por qué? Porque estamos en el internet La memoria USB La memoria USB Por así La memoria USB La memoria USB Si por supuesto Tengo una memoria USB En mi ordenador Me gusta tu humor Me gusta tu humor Me gusta tu humor Me gusta tu humor Por así Culpable Así es Culpable Así es Que yo sería culpable De Algunas cosas Quizás Pero No hay que Aprobar 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 Así es También Que Yo quiero Que yo quiero De aprobar Que yo quiero De aprobarme A A todos los A todos los Documentos oficiales De idiomas del mundo Prohibido 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 Y por así Por supuesto En mi transmisión Es prohibido De fumar Por así Pero Pero además Pero además De esto En mi transmisión Nunca 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 Es Nunca En mi transmisión Nada es prohibido Por así Y entonces Así Y entonces Así No No Como No No Siempre Siempre Hago Planes Para el futuro Porque Es Para Encontramos Algún día Entonces Eso Eso fue Mi cuarta Historia De hoy Después De 26 Minutos Entonces Espero que Les guste Como siempre Y por así Continuamos Y seguimos A mi Final Historia De hoy De juego Pero si Jugamos Para el final Eh Jugamos Para el final De mi Eh Así Jugamos Para el final Eh De mi De mi Sección De Mis De hoy Y por así Vamos a cargar Lecunio Vamos a cargar Lecunio Eh Así Dicea Dicea Usted Algo más Como las fichas De dominio Eh Y por así Eh Puedes Grabarme SD Eh Y Eh Ellas Si Podríamos Jugar Ag3 Eh Podríamos Podríamos Jugar Ag3 Eh Después Y por así Eh Eh El escóndite Eh Así Eh Necesitamos Un escóndite Y la Eh Servilleta Una Una Servilleta Eh Por si Eh Siempre Está Bien Y por Mi Son Eh Eh La Condición Eh Y por La Condición Tiene Platos Vegetarianos El escóndite Y por Y por Por Si Entonces Y por Si Entonces Después de 28 Minutos Eh Y por Y por Si Entonces Después De Después de 28 Minutos Ahora Eh Así Eso Eso Fue Todo De Mis Eso Fue Eso Fue Todo De Mis Secciones Mis Secciones Y Adverticiones Españoles De Hoy Y por Así Entonces Y por Así Entonces Ahora Está El Tiempo Para Mi Para Mi Lección Diario De Portugués Por Así Por Así Entonces Esperáis Esperáis Conmigo Un Poco Un Poco De Instantes Y Entonces Entonces Continuamos Continuamos Pronto Continuamos Pronto Por Así Y Por Así A Hora É A Hora Assim Então É Bem Vindo É Bem Vindo Bem Vindo Bom Dia Boa Tarde A Todos Os Meus Seguidores Especiadores Urgentos É Um Bem Domingo Para Vocês Um Bem Domingo Para Todos De Graças De 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 Deus Então 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 É Então Bem Vindo Bom dia E Oi Para Meu Proximo De Aprendizagem Para Aprender O Meu Lição De Português De Cada Dia Então Então Muito Obrigado Para Estar Comigo É Por Assim Então É Sem Falar Acordar Demais Hoje É O Dia De Meio Dissau Seid E Hoje Falamos Sobre A Rádio Então Falamos Sobre Rádio Sem Sempre Ter Tempo Tempo Vamos lá O Rádio O Rádio O Rádio É Assim O Rádio O Rádio O Programa O Programa Rádio O Programa É Por 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 Assim Por Assim Nalguna Nalguna É Nalguna Maneira É É É É É Assim Nalguma Maneira O Meu Procinho De A Programa De Rádio A Estação De Rádio A Estação De Rádio Pro Sim A Estação De Rádio É Pelo Sim É Pelo Sim É De De Quê É De Que É De Qual Estação De Rádio Escudiam É Escudiam O Meu Pocassino Para Todos Os Meus Agentes O Vinte Então O Vinte É Assim O 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 No O O O O Desculpa P Por 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 Desculpa Para Meus Erros Faltos Desculpa Me Para Me Para sinceramente el programa todos mis espectadores y oyentes así oyente oyente por supuesto el programa oyente la estación de radio la estación de radio es el radio es así la radio ya dijiste hoy la radio es el día de telecomunicaciones por supuesto la radio es un recurso tecnológico de telecomunicaciones utilizado para proponer comunicaciones por medio de transacción de datos e informaciones previamente codificadas en un sinal eléctron magnético que se propaga a través del espacio físico material y material es eso es bien por así es por así mental es eso es bien es que tengo ahora es eso es marina evasconse petrocoso que bien por así es es el programa es el programa es el programa es el programa que es una palabra con más significados por supuesto que es un programa que es un programa es un programa que es un programa de todos los últimos y el mundo todo el mundo. Pero así... Entonces... La estación de radio... La estación de radio... La estación de radio... y un documentario... Que bien. Entonces... Entonces... Eso es bien. Es... 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 Muchas gracias a todos mis oyentes... Para... 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 A... A... Es... A... 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 O... No, yo... A... Los... Estos r 54... Ah, entonces... Lo... Mi radio está siempre sintonizada en una estación de noticias... Deoutora... Mi radio está siempre sintonizada en una estación de noticias... Y más así, hoy puedo decir que mi radio fue siempre presentado en una de estas situaciones de noticias. Y en el día de hoy tengo internet para las noticias. Pero así, tú puedes escuchar en la radio programas de noticias, entrevistas y de música. Puedes escuchar en la radio programas de noticias, entrevistas y de música. Y eso es, no hay radio joven pan, 8 horas, así. Entonces, tú puedes escuchar en la radio porque hay noticias de entrevistas y de música. Eso es bien. Muchas estaciones también transmiten ahora programas en la internet. Es obvio, es obvio en la temporada, es obvio en los tiempos de la internet, en los tiempos de la digitalidad. Por fin, la radio en la internet atrae muchos jóvenes. La radio en la internet atrae muchos jóvenes. Por eso es, por eso es ABM. Entonces, así es, es por si. Es realmente, es la relación del público joven con la radio en la actualidad. Esa relación del público joven con la radio en la actualidad. y eso es y eso es BAM que sumo abstract y eso es BAM es una universidad de Berra Interior, a estas letras la realidad está entre la radio y eso es Winches en la Internet o que es la radio donde está y eso es BAM una universidad europea como la influencia de la presencia de las redes sociales en la vida de los oyentes la perspectiva de los oyentes es posible eso es entonces el programa es la estación de radio es la estación de radio o oyente es el radio es el radio a oyente a oyente a oyente a oyente es que oyente que también que también a oyente a todos los oyentes a los oyentes a los oyentes eso es OVIR a música entonces escuchar o OVIR a música a música a música a música a vivo eso es sí sólo es estou a o vivo en este momento a oyente es el audio es al audio en música a o o vía o Linux a última o Ku年的 al vivo en este momento. Tal vez, por si, me hubo al vivo en este momento solo un único solo un único ouvinte. A cultura surda faz parte do sentimento comum, mas o ouvinte é aquele que se comunica através do sentido orçal. É um contraste com o surdo que não ouve e se comunica através dos sentidos, visual e táticos. A linguagem do ouvinte é sustentada através dos fonemas, letras, palavras, ou seja, baseada em sonhos. E isso é. E por assim, e por assim a linguagem do ouvinte... E isso é, a linguagem dos surdos eu quero aprender e também no futuro... E por assim... 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 E por seguinte... E por assim... E por assim... E por assim... Para o para escuchar en el fone para escuchar en el fone no tiene nada a ver sonos blancos el tiempo no espera nadie escuchar en el fone eso es bien escucha mi ojo de música escucha esta gracia eso es bien eso es bien y entonces la música la música y por ejemplo la música, Malvada, Felicita y otra música futbolística y eso es bien y por ejemplo y por ejemplo la música la música y esto es bien por ejemplo esto es bien y todavía 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 estoy al vivo por ejemplo al vivo el objeto es una expresión utilizada en la reportaje, en el teléfono o radiofónico para indicar que en el programa el evento está siendo tratado en el tiempo real simultáneamente cuando ocurre y eso es por ejemplo eso es bien entonces eso es bien eso es bien eso es bien al vivo es mucho reto y por ejemplo me gusta me gusta escuchar música con detención pero no me gusta escuchar música con volúmen alto me gusta escuchar música con volúmen alto agar lo que es obvio para mí. Entonces, ahora eso es cantar con las mídias electrónicas estudios como jóvenes Eso es bueno. Por fin, yo solo escucho música clásica Yo solo escucho música No, yo no solo escucho música clásica pero así escuchar y escuchar Entonces, escribimos Me gusta música clásica pero no todo el tiempo Una emisión al vivo en tiempo real ¿Cómo es así? Una emisión al vivo en tiempo real ¿Cómo es así? Una emisión al vivo en tiempo real ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? ¿Cómo es así ahora? Ahora estoy en vivo pero si hay algo si hay algo escucha escucha mi a 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 mi Espero que ustedes gusten. Ouvir. Entonces, ouvir. A música. A música. A ouvir. A ouvir. A ouvir. A vivo. Y para si. O podcast. Eso es. O podcast. O podcastino. O podcast. O podcastino. O podcastino. É um podcastino. Que eu tenho. Assim é. É um podcastino. No português. É um podcastino. Que eu tenho. Para aprender. As minhas lenguagens. Os meus idiomas. Para si. A entrevista. A entrevista. Assim é. A entrevista. Então. Talvez é possível. Que. Que faça. Que faça. Que faça. Uma entrevista. Algum dia. Numa podcastino. Um podcastino. Ou talvez. Ou talvez. É. Faça. O podcastino. Juntos. Juntos. Com outras pessoas. É. Não. Não. Comigo. É. Não. Comigo. 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 Mas. Assim. O estúdio. O estúdio. Mas. Assim. O estúdio. É. Já. Agora. Agora. Já. É. Estou. Solo. No estúdio. É. Meu. Estúdio. É. O meu. Estúdio. É. Habitação. É. Minha casa. O podcast. É. O podcast. A entrevista. A entrevista. O estúdio. Isso é. 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 O podcast. Sino. O podcast. O podcast. É. Que é isso? O podcast. Isso. Bem. Os outros. O podcast. Que bem. É. Próximo. É. Como ver. Como ver. Um podcast. O podcast. O podcast. O podcast. Experimental. Feito. Durma. Do curso de medicina. Uno. Do curso de medicina. É. Isso é. Senhora. Senhora. Porco. Sino. É. Isso é. Que a gente pode. Mariam. Porco. Sino. Rápido. Aqui. É. Isso é. Um podcast. Sino. De humor. É. Isso é. É. Por fim. Então. É. Porco. Sino. É. Isso é. Bem. Porco. Não é bem. É. É. Porco. Assim. No japanizagem. É. Talvez. No futuro. Com. Entrevistas. A entrevista. Assim. É. Uma entrevista. De locos. É. 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 Um filme. É. 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 Assim. Isso. Bem. Isso. Bem. Quero ver. No futuro. É. Bem. É. Que. Bem. Assim. De. A entrevista. É. O estúdio. Agora. No estúdio. O estúdio. É. Isso. Bem. É. O estúdio. O estúdio é o lugar supervaluco onde experimenta, manipula e produz um ou mais tipos de arte. Inclusive, nesta intervenção, não soca aquela coisa. É. Bem. Podemos ao estúdio tudo. Que bem. É. Assim. Pode-se baixar na internet os programas mais recentes em forma de podcastino. Pode-se baixar na internet os programas mais recentes em forma de podcast. Ah, isso é bem. É. Para-se... É. Para-se agora. É. Isso é bem. Isso é. Isso é. Isso é. Isso é. O que eu faço. Agora. É. 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 Depois. Depois de meio ano. É. Assim. Sabamos. Sabamos esses documentos. Como assim. Uma análise. É. É. Podpesquisa. Podpesquisa. Análise educativa de uma pesquisa sobre podcast. Sinus. Então. A reportagem seria de podcast. Sinus. É um estudo sobre praia dos ossos. É uma amada. Isso é. É. O que isso é? É. É. Isso é. Não disponível. Isso é. Isso é. Isso é. I don't know. Isso é. Isso é. Disponível. Que. Aqui é de podcast. Sim. A. 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 Me gusta escuchar programas de entrevistas con escritores. Eso es. Eso es, tal vez. Tal vez. Por qué no? O sea, me gusta escuchar, pero me gusta hacer programas de entrevistas con escritores. Me gusta hacer programas de entrevistas con escritores en el futuro. Así. Áنا está transmitido normalmente de un estudio con cabines de som. Sí, ála. Los programas de radio se transmiten normalmente de un estudio con cabines de som. Eso, la cría, las programas de radio se transmiten de un estudio con cabines de som. Normalmente, sí, creo que es así, Yo solo estoy en mi habitación normal, que probablemente se puede mover. Yo solo estoy en mi habitación de la comunicación y estudios y el manual de radio y jornalismo. Esto es bien. Esto es univadios. Análisis de publicidad de las marcas anunciantes en el programa Momento Información de Tirol. Es así. Ahora, la práctica de reportaje radiofónica en la inmensura continental del río de Janeiro. Esto es bien. Para tener medias sonoras, el papel sociocultural y político de la radio es un reflejo preto. Esto no es disponible. ¿Por qué? Esto no es disponible. No sé por qué. Los mis programas de radio son transmitidos de mi habitación de estudio. Siempre acabo en la sesión. Espero que les guste. El podcast. El estudio. El estudio. El estudio. El estudio por los Dime algunos comentarios sobre mi sotaque de portugués, mi sotaque de espanol, portugués, como así, o dime algo, dime algo como siempre, como algo siempre, dime algo que yo quiero decir, sobre eso y eso, entonces, o rádio. El radio, el ouvinte, el ouvinte, es así, la música, la música, el ouvinte, es la música, el ouvinte de la música. Por fin, el ouvinte, los meus ouvintes, los mejores, eso es, eso es, entonces, muchas gracias, entonces ahora, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y hasta mañana, hasta mañana, hasta allá, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Y entonces... Entonces, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y hasta mañana, hasta mañana, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, nos ouvimos.